Con gran devoción, entusiasmo y alegría, fieles católicos realizaron este domingo una peregrinación infantil hacia el Santuario de la Virgen de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac, que este 12 de diciembre celebra su festividad anual. Ataviados de inditos, niños de diferentes edades, acompañados de sus padres e integrantes de la comunidad católica, salieron de la Catedral Metropolitana para dirigirse a pie al templo ubicado en las mediaciones del Paseo Juárez el Llano. En la ciudad de Oaxaca, entre rezos y cantos, los creyentes recorrieron diferentes calles del centro histórico hasta llegar al santuario donde eran esperados por el sacerdote. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, es la fe que nos mueve, la fe por tener bienestar, salud, estar bien todos en unión, y continuar con nuestra tradición y enseñarle a nuestro hijo nuestros valores espirituales que nosotros tenemos. Es una devoción para nosotros venir acá, es nuestro padre de la Virgen de Guadalupe, de acuerdo con las tradiciones populares, este lunes 12 de diciembre en México se festejará el 485 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, a lo que los católicos le guardan gran devoción. Con imágenes de Luis Jerónimo, Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratín.